¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sé, hablar de las cosas, ¿no? ¿Quieres sentarte o quieres de pie? Vámonos, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es que te estoy viendo... Pero estáis viendo esto, o sea, yo... A ver, te fijo lo que pasa. Estáis viendo lo que yo intento, ¿no? Te fijo lo que pasa. He visto UFC este fin de semana y estoy pensando en pegarnos todo el rato. Las peleas. Desde que te he visto te quiero dar de hostia. Es por la nariz, es por la... ¡Ah! ¡Ah! Hay uno que te trepa así, ¿eh? Sí, sí, claro. El Chimaeve te coge y te trepa así, te va trepando, ¿no? ¿Por qué me das un manotazo? Bueno, porque va a defenderme. Te ha picao, ¿eh? Venías a la broma y has cobrado, ¿eh? Esto no pasa en la UFC, ¿no? Sí, hombre, sí, sí. Claro, cuando te vienen a hacer el derribo, tú quitas la mano. ¿Tú da un manotazo? Sí, claro. Pero para yo, hostia, me has dado, ¿eh? ¿Está rojo? Está rojo, ¿no? Perdón, perdón, que me he tralimitado un poco, pero porque venías, claro.